Al iniciarse el siglo XXI, nuestro mundo ha ido cambiando a un ritmo increíble. Como resultado de la tecnología moderna, se han dado niveles de comunicación y mejoramiento de la calidad de vida como nunca antes se había visto. Pero ello no necesariamente se ha reflejado en forma integral. La tecnología moderna también nos presenta problemas nuevos, más estrés y enfermedades relacionadas con tensión y ansiedad, aumento de violencia, criminalidad y conflictos sociales críticos, así como la destrucción del delicado balance del medio ambiente. En contraste, cuando miramos a la naturaleza, vemos un ejemplo increíble de orden e inteligencia en las leyes que regulan las fuerzas del átomo, la estructura del ADN y de toda la vida, en un sistema perfectamente equilibrado. Tanto en las expresiones más pequeñas como en la evolución de las estrellas, se puede apreciar un ritmo común de armonía y belleza. Sin embargo, el cambio sin sentido, el estrés y el ruido, nos alejan de esta armoniosa percepción de la naturaleza. ¿Qué podemos entonces hacer para reconectarnos interiormente con la inteligencia natural? Millones de personas de las culturas más diversas, están utilizando una técnica sencilla, que aprovecha los principios de la inteligencia de la naturaleza. Principios que se encuentran en cada uno de nosotros, y que nos brindan beneficios enormes. Para mí, la experiencia de la meditación trascendental representa un cambio completo en lo que ha sido mi percepción de lo que es el mundo, de lo que es mi vida interior. El poder tener una experiencia de silencio cotidianamente, salir del ajetreo, del ruido, te permite una mayor claridad mental durante la actividad, te permite una inteligencia más avivada. La meditación para mí ha sido muy importante, porque yo tenía problemas de atención dispersa y me costaba mucho poner atención en clase. La meditación trascendental ha significado un regalo hermoso para mi vida. Es maravilloso el cambio. Más de 5 millones de personas han aprendido esta técnica, que se practica cómodamente sentado durante 15 a 20 minutos en la mañana y en la tarde, y que permite sin ningún esfuerzo, la experiencia del estado más simple y tranquilo de la mente. El cuerpo obtiene un profundo descanso que elimina fatigas y tensiones. El resultado es una recuperación de energía que incrementa la coherencia en el funcionamiento cerebral, desarrolla la percepción, despierta la inteligencia, y produce una amplia gama de beneficios en la fisiología. En vez de ser aprendida a través de libros o videos, la técnica de la meditación trascendental, debe y es enseñada personalmente, por un instructor especialmente preparado y entrenado. Con esto uno aprende a su propio ritmo. Los efectos son tan notables que miles de médicos han aprendido esta técnica, y la recomiendan como un instrumento efectivo para aliviar el estrés, y mejorar la calidad de vida en una forma integral. El Dr. Barry Charles, director ejecutivo de la Asociación para la Erradicación de las Enfermedades Crónicas, habla de estos efectos. Existen más de 600 estudios científicos sobre la técnica de la meditación trascendental efectuados en distintos países, por institutos de investigación científica, escuelas de medicina, y estos estudios demuestran una amplia gama de beneficios en áreas relacionadas con la salud, desde la perspectiva de la mente, el cuerpo, la conducta y el medio ambiente. Ciertamente muchos de estos estudios están enfocados específicamente al efecto en algunas enfermedades, pero la base está en el hecho de que la meditación trascendental aviva la inteligencia interior de nuestro organismo, de tal manera que la salud se genera desde nuestro interior, y así hemos comprobado que la MT es extraordinariamente efectiva, no sólo para tratar enfermedades, sino también en la prevención de las mismas y en promover la longevidad. En el trabajo es muy claro que estás sujeto a presiones, y lo que ocurre con la experiencia de la meditación es que tienes una plataforma de serenidad para trabajar rápidamente lo que tienes que desarrollar, pero para no quedar abrumado por el estrés del trabajo. Cuando vemos meditar a una persona desde afuera parecería que solamente está dormido cómodamente sentado, pero interiormente está despierto utilizando una sencilla técnica, y que permite que la mente y el cuerpo lleguen simultáneamente a un estado de reposo y tranquilidad más profundo que el sueño profundo. Al iniciarse la meditación, después de los primeros minutos, el cerebro alcanza la máxima coordinación de los dos hemisferios cerebrales. Esto se reporta inmediatamente en el estado del electroencefalograma, y podemos registrar a través de los cambios electroencefalográficos las condiciones específicas de la reducción de actividad de las zonas frontal y media del cerebro que está experimentando en esos momentos el descanso profundo en términos subjetivos y en términos físicos, fisiológicos, el campo unificado de la conciencia. Podemos ver la enorme cantidad de registros que se han ido acumulando a lo largo de los años, publicaciones tan importantes como el Scientific American, el Journal of Experimental Psychology, el Journal of Neurofisiology, etc. La experiencia de la técnica de meditación trascendental tiene sus raíces en una de las tradiciones más antiguas del conocimiento del potencial humano. Esta técnica fue introducida en Occidente en 1957 por Maharishi Mahesh Yogi. Ud, estudió con un maestro Gurudev, uno de los grandes representantes de la sabiduría de los Vedas en la India. Desde entonces ha dedicado su vida a la difusión y depuración de este inmemorial conocimiento. Con la meditación trascendental, la actividad de la mente se asienta. Y cuando esto sucede, la mente está en un estado libre y alerta simultáneamente. Lo anterior resulta de la práctica de la meditación trascendental. La mente se aquieta y asienta. Es como una ola del océano. En la superficie es visible y se mueve, pero en el fondo se asienta y asienta. Maharishi ha sido reconocido mundial y científicamente como una autoridad en el campo de la conciencia. Ha desarrollado tecnologías muy poderosas y efectivas para el desarrollo de la percepción, basadas en los Vedas, en el conocimiento de la literatura védica. Veda, de acuerdo con Maharishi, significa conocimiento total de las leyes de la naturaleza. El ambiente, entre todos los que meditamos, se nota en una empresa quién medita y quién no. Si está haciendo muy bien el trabajo, o por ejemplo están sentados en la computadora, pero no tienen una cara de preocupación, sino tienen una cara de alegría y están tranquilos. Alguien que tiene una fecha de entrega dentro de cuatro horas y está sonriente y no está estresado, es la meditación diaria y practicada constitucionalmente, nos proporciona tranquilidad. Se implementó la práctica de la meditación trascendental en mi área de oficina, que es la Dirección de Espectáculos de Televisión Azteca. Quiero comentarles que nos volvimos el equipo de trabajo por mucho más productivo de la empresa. Cuando comenzó a enseñar MT, Maharishi predijo que al mismo tiempo que como individuos mejoraríamos nuestra calidad de vida, la armonía y la coherencia también aumentarían en la sociedad como un todo. En 1993, 4.000 practicantes de MT se reunieron en la ciudad de Washington para demostrar que meditando colectivamente, se podía crear una atmósfera positiva en la ciudad para incrementar la calidad de vida. El Dr. John Hagelin, connotado físico e investigador de la Universidad de Stanford y del Centro de Aceleración de Partículas en Suiza, actualmente director del Instituto de Ciencia, Tecnología y Política Pública de la Universidad Maharishi, fue el organizador de este experimento colectivo. Predijimos para este experimento una reducción del 20% en delitos violentos, y después de julio, el mes de más alto índice, vimos que hubo una disminución del 18% en delitos violentos. La rehabilitación en prisiones no ha sido efectiva. Es mejor crear un ambiente en el cual la juventud pueda ver más claramente y tomar decisiones que sean más positivas y productivas para ellos mismos y la sociedad. La paz mundial es hoy en día el requisito más importante de cualquier individuo y de cualquier empresa. Y por eso invitamos a las empresas a programar el aprendizaje de esta tecnología en grupos. Esto no solamente mejorará la productividad de la empresa, sino que generará una influencia de coherencia en la conciencia colectiva. El Dr. Tony Nader comenta su reciente descubrimiento sobre cómo la descripción de las leyes naturales contenida en los Vedas está perfectamente reflejada en la estructura y funcionamiento de la fisiología humana. La meditación trascendental desarrolla el potencial total del individuo, abre por así decirlo todos los recursos de la mente, y la investigación científica ha demostrado que cada uno de nosotros es realmente cósmico. Las galaxias, las estrellas, los planetas, las lunas, están presentes dentro de cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros está contenida la totalidad de la inteligencia y la ley natural, y a su vez está contenida en los Vedas y la literatura védica. Esto es lo que hace que cada uno de nosotros sea capaz de poder vivir una vida saludable y feliz en perfección. La meditación trascendental ha sido para mí lo más importante que ha sucedido en mi vida, porque me ha dado paz, me ha dado felicidad, me ha dado estabilidad, mayor claridad mental, me ha dado creatividad y una gran felicidad interior. El mejor beneficio que he tenido en mi vida, divido mi vida entre el antes y después de la meditación trascendental en algo tan simple como colores de cabeza permanentes, de migrañas, de insomnios, de irritabilidad. Todo esto se ha superado afortunadamente con la práctica de la meditación trascendental. Estoy muy agradecida, porque los cambios que he vivido en mi vida han sido positivos. El enriquecimiento que he tenido ha sido fundamental en mi vida. Los estudios demuestran que la técnica de la meditación trascendental aumenta la habilidad para aprender y la capacidad de concentración. Mejora la memoria, así como el desarrollo de la creatividad. El Dr. Guy Kaplan, neurólogo, neurofisiólogo clínico y profesor por más de 20 años comenta. Muchos estudios científicos y perfectamente controlados demuestran que la meditación trascendental mejora muchos aspectos de la salud, incluyendo reducción de hipertensión y enfermedades cardíacas. En general disminuye las enfermedades y las hospitalizaciones. Inclusive existe evidencia sólida actualmente de rejuvenecimiento, o sea de revertir el proceso de envejecimiento en sentido opuesto. Sabemos que la mente y el cuerpo están profundamente interrelacionados. Así que cuando la mente se asienta durante la meditación trascendental, el cuerpo también se asienta, lográndose un estado de descanso profundo. El descanso es el mejor antídoto de la naturaleza contra el estrés. De tal manera cuando la mente se asienta y logra un descanso profundo, la inteligencia interna del cuerpo es capaz de restaurar el balance y promover la salud. Los meditadores regulares reportan en primer lugar una coordinación motora que experimentan de una forma espontánea, respondiendo de una forma más rápida y fácil, como si se anticipasen a los estímulos y sus respuestas fuesen más eficientes. Por otro lado, una sensación de estabilidad en la cual se sienten dueños de la situación, se sienten con una importante capacidad de desempeño y con la reducción de las sensaciones incómodas que tienen que ver con la sintomatología relacionada con la ansiedad, dicho de una manera más amplia, con el estrés. Felicidad, progreso, prosperidad, riqueza, salud, mente clara. Todo esto, floreciendo en la vida, crea un paraíso para el individuo. El proceso para la sociedad es igual que la meditación trascendental individual, pero cuando la cantidad de personas que la practican aumenta, entonces se crea un mejoramiento colectivo de la vida. El paraíso en esta tierra. Nosotros queremos crear un paraíso en este planeta. Todo lo bueno para todos La meditación trascendental es una técnica. No está basada en ninguna fe o religión. No requiere cambios en nuestro estilo de vida. Simplemente agregamos 20 minutos a nuestra rutina diaria. Aprenderla solamente requiere de cuatro días consecutivos, una hora diaria. La meditación trascendental es para todas las personas y todas las edades a partir de los cuatro años y no requiere de conocimientos o condiciones previas. Dentro de nuestra vida diaria tan ocupada, tiene sentido dedicar un poco de tiempo para volvernos a vincular con la quieta fuente de la ley natural presente en cada uno de nosotros. El potencial de la vida es infinito. El ser humano tiene la capacidad de alcanzar sus más elevados deseos, de materializar sus sueños, de lograr todas sus metas. Solo tiene que descubrir el campo de todas las posibilidades en la forma más simple de su propia conciencia. Meditación trascendental. Los 20 minutos que pueden cambiar su vida.